Contamos que los moradores del sector de California Alta están agradeciendo a las autoridades por el arreglo de dos calles que se encontraban en muy mal estado. Ahora los vehículos están circulando con normalidad por este lugar. Veamos. Recordemos el mal estado de la calle de los jazmines en el sector de la California Alta, norte de Quito. Más de seis baches en la calzada causaban molestias a los conductores. Hay mucho descuido por falta de las asistencia de las autoridades que les corresponde esto porque la verdad es que esto es residencial y está en muy mal estado en este momento. En los días de lluvia varios peatones se accidentaron porque no se percataron de los huecos que se encontraban llenos de agua. Iba a cruzar para allá y no viste ese hueco y tú me traía el pie y se cayó. Gracias a este su primer noticiero de la comunidad, personal de Lemova acudió al lugar para realizar los trabajos de bacheo. Así es, sí la han reparado. O sea, no hay mucho inconveniente comparado a lo de antes. La cate de los jazmines es bastante transitada. De día y noche hay un flujo intenso vehicular, por lo que los moradores están agradecidos con la intervención. Bueno, yo estoy contento porque vivo aquí mismo, pero estoy agradecido porque antes uno ponía la queja y venían como a los 15, a un mes, pero ahora rápido la gente, o por lo menos los del municipio, atienden el pedido. Los trabajos se realizaron también en la transversal Leonardo Murialdo, que se encontraba en las mismas condiciones. Ah, sí, bueno, sí se han venido ya a arreglarse porque estaban bastantes, muchos huecos estaban. Ahora por estas dos calles, los vehículos están circulando con normalidad, informó Priscila Cáceres.